Rampa, 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 rampa Rampa, 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 rampa Rampa, 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 rampa Rampa, 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 rampa ¡Esta hueva! ¡Mi mamá me dijo! ¡Que si mis amigos aventaran de un puente! ¡Yo también! ¡A la bestia! ¡Aviéntate gordo! Si no es para parar el video porque... ¡No, ahora! ¡No, mames gordo! ¡Aviéntate! No seas cool hombre No pasa nada Del agua no vas a pasar, güey Dale, dale Demuestra que eres allá de Puerta de Mangos, Nayarit Donde se hizo la banda Cora Ahí va Juan Cocío ¡Guarda! ¡Guarda! Le valió mal, güey ¡Guarda! ¡Venga, venga, venga! A ver si se tira por aquí Por aquí, por aquí, te va a tirar de aquí ¡Tamba! Así es como se tira un clavado, un romanito de Romania Super fresco, super natural Genial Y así no dejes ¡Guarda! ¡Ma! ¡Ma! ¡Pel! ¡Pel! ¡Great! ¡Ok, ¡hey! ¡Jú! ¡Ja! ¡Ma! ¡Pel! ¡Pel! ¡Je ma pel! ¡Mi pupito! ¡No perdón! ¡No, pentejo! ¡Si llego, juey, no llegas! ¡No vas a llegar! ¡Alan! ¡Alan, no vas a llegar, güey! ¡Si llego, grávame, grávame! ¡Cabrón! ¡Alan! ¡Gávame, ve! ¡Toma, man! ¡Alan! Música ¡Eso fue un planchazo! A ver el otro Ese también creo, hasta a mí me dolió amigo Tremendo, están re locos Yo mire como lo llame Ok, se va a hacer un clavado y Ay Hasta a mí me dolió Horrible No, no, no Hola, soy Spider Monchies Y te voy a enseñar a hacer un clavado sencillo En cuatro pasos Paso número uno Nos paramos en una superficie Que sabemos que no nos vamos a resbalar Y lo vamos a hacer primero sin saltar Agachamos Sacamos los glúteos Brazos de frente Y simplemente nos dejamos columpiar hacia enfrente En el segundo paso Vamos a hacer exactamente lo mismo En la misma posición Solo que ahora vamos a dar un pequeño salto Utilizando los tobillos Posición Salto En el tercer paso lo que vamos a hacer es Ver hacia el horizonte Lo más lejos que puedas Vamos a hacer el mismo movimiento Solo que al final vamos a meter la cabeza Al último momento Y vamos a entrar con la frente Y para el último paso Vamos a dejar los brazos abajo Y en el aire Vamos a meter los brazos por un lado A unos 80 kilómetros por hora lo esperan Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale, gira! ¡Vale, gira! ¡Vale, gira!